Sí, sí estoy grabando porque aquí puedo ver el marcador Bueno, antes de empezar con el video debo de decirles que una disculpa por la calidad tan pobre de audio que tiene este video Pero hay mucho ruido a mi alrededor, hay lluvia, hay truenos, hay gente construyendo Y en postproducción, cuando intenté quitar el ruido, escuchaba mucho por mi voz Entonces, una disculpa por eso Y también no hice la introducción del canal, así que Los saluda el viejo funeral boy En esta ocasión se estarán preguntando, funeral, ¿por qué tenemos que ver tu cara? ¿Por qué en esta ocasión, después de tanto tiempo censurando tu rostro, tenemos que ver la atrocidad de tu cara? Bueno, primero que nada, mostrar mi cara para mí no es un problema Simplemente es algo irrelevante en un canal de este tipo Pero si quieren que suba más contenido mostrado a mi cara, pues adelante, no le doy ningún problema Entonces dirán, funeral, ¿a qué se debe este video? ¿Solo para ver tu cara? No, no solo para ver mi cara Como muchos sabrán, y no es sorpresa para muchos, la escuela arruina muchas cosas y muchos proyectos personales Este es mi caso, y como ya se habrán dado cuenta, soy solo un mocoso de 18 años Que decidió abrir un canal de YouTube para compartir su gusto por la música extrema y oscura Con demás personas Entonces, ¿a qué se debe este video, funeral? Bueno, se debe a que en unos cuantos días Me van a hablar de parte de la escuela para darme una plaza Y hacer un año completo de servicio desde agosto O sea, que terminaría para el otro agosto ¿Esto en qué afectará al canal? Porque esto lo hago para eso Para decir qué sucederá con el canal ¿Qué pasará futuro con Funeral Boy? Pues esto dependerá mucho de dónde me toque El horario Y la ciudad a la que me manden Porque sí, me pueden mandar a otra ciudad lejos de esta Entonces, en el mejor de dos casos Puede que me toque aquí en mi ciudad Y me toque un horario que se acople a mi ritmo de vida que ya he tenido Que es muy poco probable Y siga subiendo contenido Al canal de Funeral Boy O sea, que siga subiendo contenido Tal vez no como antes Que eran cuatro vivos al mes Y no van a ser tres o dos En el peor de los casos Sería que me mandaran a otra ciudad Con un horario horrible Que es lo más probable que pase Y tenga que pausar probablemente Funeral Boy durante un año Entonces, puede que tal vez suba uno que otro video En mis ratos de vacaciones O de los videos que tengo guardados para estos casos Aunque lo más probable es que pause el canal durante un año entero Y dirán ¿Está siendo exagerado? ¿Es solo un año de servicio? El problema es el siguiente La carrera que yo elegí para mi desgracia No es la más sencilla de todas Y este año de servicio definirá Si para el siguiente año me dan trabajo O me quedo sin trabajo Y este año se fue a la basura Entonces Dirán Bueno, está bien Pero ¿Qué os interesa? Solo somos 316 suscriptores Sí, son solo 316 suscriptores Pero También quiero dar noticias De el nuevo contenido Que quiero sacar en Funeral Boy Como ya saben Tenemos distintos contenidos Aquí como por así decirlo Este, series Que es por ejemplo La historia de Que son de varias bandas Por ejemplo The Mortary Drake Que es la que he hecho Este Muy probable en estos días Saque la de La historia de la banda Headhammer También tenemos Este Esta Como serie de ¿Qué es? Tal subgénero del rock Que ya hemos subido ¿Qué es el Black? ¿Qué es el Doom? ¿Qué es el Raul? Y vamos a seguir subiendo Otro contenido Este Tenemos Reseñas De álbums Que he escuchado Recomendaciones Y también Como muchos saben Aquí subo mi música Mi proyecto personal De Funeral Boy Entonces Quiero añadir más secciones Aparte de todas estas Una de las secciones Más Llamativas Que quiero sacar En el canal Es la siguiente Como ya saben Yo toco varios estilos Y me abro A varios géneros De la música extrema O derivados del rock Y del blues Y del country Como es El blues El country El rock El punk El slowcore Y el darkambient Pero en esta Miniserie Que vamos a hacer Quiero Que ahora ustedes Digan Que subgénero Voy a tocar Aclaro Tiene que ser Un subgénero Que derive del rock Y del metal O sea Subgéneros Oscuros y extremos Derivados del blues Y del country No me vayan A querer Poner a Cantar pop Porque no lo voy a hacer Entonces Sería interesante Ver como me desenvuelvo En distintos géneros Ya que como saben Hay géneros Que me gustan demasiado Pero no he tocado Por ejemplo El black metal Es un subgénero Que me encanta demasiado Pero nunca me he animado A ver como Me desenvuelvo En este género Al igual El doom metal Es un género Que igual Me fascina demasiado Junto con el black metal Pero nunca He tenido la oportunidad De ver como me desenvuelvo Y como creo música De estos géneros Entonces Quiero que en esta Miniserie Que vamos a hacer Ustedes digan El subgénero Que voy a hacer En ese video Y Ustedes verán El proceso creativo De como escribo Desde la letra Desde la base El instrumento Como lo grabo Y ustedes decidirán Si les gusta o no Si soy bueno Para ese subgénero o no Lo importante aquí es Yo Personalmente Desarrollarme Como músico Y abrirme a más subgénero De la música extrema Y ustedes Como Seguidores del canal Como parte del canal Ver como yo me desarrollo Dentro de estos subgéneros Ya que Probablemente tenga Algunas fallas Así que bueno Estas son las noticias Que quería dar Como saben La escuela Si arruina algunas cosas En este caso No solo me va A afectar En el canal De Funeral Boy Y en mi proyecto musical Que es Funeral Boy Sido también En la banda En la que estoy Que es Putrefacto Probablemente Me afecte mucho Pero No se puede hacer nada Desgraciadamente Porque esto Definirá también Mi futuro Y el futuro De este canal Así que bueno Hasta aquí llegaría El video de hoy Espero que les haya gustado La noticia Coméntenme Que opinan De esto Tal vez si estoy exagerando Y voy a seguir Haciendo videos normales O tal vez no No se sabe El futuro es incierto Así que bueno Hasta aquí llegaría El video de hoy Espero que les haya gustado Como siempre No se suscriban No le den like Y Como siempre Se despide su amigo Funeral Boy Y les deseo Una excelente muerte Y que muerman Como difuntos